¡Hola! Amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que bien. En brevas os explicaré el nuevo formato de la Copa Davis, pero antes quiero daros las gracias a todos los que habéis votado la encuesta que puse ayer. Que por cierto, la mayor parte solo vota la primera y no se da cuenta de que más abajo había dos encuestas más. Así que si no has votado esas dos o ninguna, por favor hazlo en cuanto puedas porque me ayuda un montón a saber qué tipo de contenido os gusta más. Podéis acceder a esas encuestas desde la página principal del canal en la pestaña comunidad, tanto si estáis o no suscritos al canal, pero mejor estar suscritos, ¿no? En fin, os dejaré el enlace en un comentario fijado. Ahora vamos con lo importante. Rafael Nadal se volverá a enfrentar al nuevo top 4, Medvedev, el ruso impasible. Será el día 19 de noviembre en la nueva Copa Davis. El torneo antes se jugaba en cuatro fines de semana al año, pero poco a poco la Davis fue perdiendo atractivo. Ahora se ha actualizado al estilo de un mundial de fútbol y aquí es donde entra Piqué, quien desde hace unos tres años ha venido proponiendo esa idea de un torneo mundial entre países como una forma de modernizar la Davis, que ya venía siendo hora tras tener 118 años de antigüedad. Ahora te explicaré lo que debes saber de este mundial tenístico. La Davis empieza con eliminatorias de 24 equipos y se disputarán desde el 28 de enero. De estos 24 equipos, 12 procederán de los grupos zonales, 6 de Europa-África, 3 de Asia-Oceanía y 3 de América, y que juegan eliminatorias en abril y septiembre del año anterior. Los otros 12 equipos vendrían de la anterior fase final, o sea, los que acabaron del quinto puesto al décimo sexto. Estas eliminatorias se disputarán en la ciudad que elija el equipo que ejerza de local. De esta fase salen 12 de los 18 finalistas. Y los 6 finalistas que faltan de donde aparecen, pues 2 son invitados. Y los otros 4 que faltan son por haber llegado a semis el año anterior, caso de Francia, Estados Unidos, Croacia y España. Así pues, ya tenemos el cuadro final con los 18 finalistas que jugarán en noviembre, del 18 al 24, y que se repartirán en 6 grupos de 3. Los cuartos de final se disputarían el viernes, los semis el sábado y la final el domingo. Los partidos de la fase final serán a mejor de 3 sets, y el modo de desempate es el tiebreak. Cada equipo jugará 3 encuentros, 2 individuales y otro de dobles. Se juega en una única ciudad, que será Madrid, que tendrá durante 2 años la exclusividad. Pero siempre se disputará en Europa, ya que se busca cercanía geográfica con Londres, donde previamente son las Nitto Finals o finales ATP. Tendremos compitiendo por sus respectivos países a Jokovic, Nadal, Medvedev, Kachanov, Alexander Sverev, Alejandro González, Nikolás Harry, Christian Garín, Denis Chapovalov, Félix Auger-Alicine, John Milman y Nick Kirillos, entre otros. Decir que algunos de estos tenistas puede que no participen en el cuadro final, pero los he nombrado porque sí participaron en la fase de clasificación, como es el caso de Sverev. Decir también que con esta actualización de la Copa Davis, los dobles cobrarían una mayor importancia. Y bueno, eso es todo. Podría haber explicado varias cosillas más, pero creo que esto es lo fundamental. Así, no alargo el vídeo ni complico más las cosas. De todas formas, si queréis saber más, en la descripción dejaré links sobre ello. Por último, dar las gracias a Piqué por invertir en el tenis, mejorarlo y hacer que sea exclusivo de España durante dos años, lo cual traerá grandes beneficios y puede, además, que vaya a ir a verlo este año. En fin, esto ha sido todo. Espero que os haya sido útil y nos vemos en un próximo vídeo. Gracias por suscribirte, comentar, compartir y apoyar el contenido. Un saludo y hasta más ver. Adiós. Adiós.